... Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, 2.24 minutos. A esta hora establecemos el presente contacto en directo para trasladarnos en vivo y directo a la Cancillería, a la Casa Amarilla. Nuestro compañero Carlos Rebete nos tiene todos los detalles. Carlos, adelante, feliz tarde. Muy buenas tardes, Barry. Estamos en vivo y directo desde la Casa Amarilla, específicamente en el Salón Sucre. A esta hora el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, va a sostener una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país... ...con el objetivo de explicar los hechos acaecidos el día de ayer, donde el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro... ...sufrió un atentado. Esto durante el acto de conmemoración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la Avenida Bolívar de Caracas. Como podemos apreciar a esta hora, a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, se encuentran saludando a los presentes... ...de las diferentes embajadas que hacen vida política en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros a esta hora vamos a escuchar palabras del Canciller. Gracias por venir a esta convocatoria con carácter de urgencia que hemos hecho del cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Ahí, hasta hace unos minutos, había 57 embajadores, jefes de misión, embajadoras, jefas de misión... ...de estados acreditados ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...y 10 organismos internacionales. Disculpen lo apresurado de la convocatoria, pero el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela... ...consideró necesaria, oportuna, esta convocatoria para poder darles información de primera mano... ...de los eventos, del atentado, del magnicidio frustrado del día de ayer... ...contra el presidente Nicolás Maduro, contra los presidentes de los poderes públicos en Venezuela... ...contra el alto mando militar, contra el gabinete de ministros... ...y también contra el cuerpo diplomático que estaba allí representado. Pocas veces un cuerpo diplomático tiene información tan de primera mano... ...ya que varias y varios de ustedes estuvieron allí presentes y sufrieron en el momento en el cual... ...estallaron estas aeronaves manejadas a distancia, cuyo objetivo ha sido ya confesado por... ...reivindicado por grupos de la extrema derecha venezolana... ...que, por supuesto, en Caracas tienen ejecutores... ...pero también tienen sus diseñadores y autores materiales en el eje Bogotá-Miami. Hay pruebas, hay detenidos, los detenidos están dando información... ...y la información nos lleva a corroborar esa tesis inicial a la cual el presidente hizo referencia... ...el día de ayer. Insistimos en que es muy importante... ...porque hemos visto medios de comunicación en el mundo, agencias de prensa que comienzan... ...a tergiversar los hechos, pero al mismo tiempo tenemos que decirlo... ...las manifestaciones de solidaridad y de apoyo al presidente Maduro, al gobierno bolivariano... ...y a sus autoridades han sido prácticamente una avalancha. No paran de llegar, no paran personalidades, partidos políticos, gobiernos, movimientos sociales... ...de expresarse a través de redes sociales, de expresarse a través de comunicados oficiales... ...y el presidente Maduro y el Estado venezolano... ...estamos realmente agradecidos por esas manifestaciones de solidaridad... ...y expresenle por favor a los gobiernos y organismos internacionales que así lo hayan hecho... ...y estén presentes aquí sus jefes de misión, nuestro agradecimiento sincero. De nuevo la información que ayer dio el presidente, importante, considerarla en su magnitud, en su dimensión. Este es un país que como ustedes saben, desde que comenzó la revolución bolivariana... ...hay una pugna histórica por el poder político, pero no sólo por el poder político... ...sino por el poder económico, por la riqueza nacional que se maneja a partir del control del Estado venezolano. La riqueza petrolera en primer lugar, pero una riqueza que va mucho más allá. Una pugna histórica entre la oligarquía tradicional, la burguesía venezolana... ...y entre los factores de la revolución bolivariana... ...el comandante Chávez que decidió distribuir esa riqueza nacional entre el pueblo... ...hacia los más humildes, para satisfacer las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Y una burguesía y una oligarquía con apoyos internacionales que quieren recuperar esa riqueza... ...para apropiarse de ella y negársela al pueblo venezolano. Eso hay que tenerlo en consideración. Porque esto que vimos nosotros ayer y que eleva las alarmas, las alertas... ...y los planes conspirativos a un nivel superior, lo venimos sufriendo con distintas expresiones... ...al menos desde el año 2001, sino antes. Recordemos el golpe de Estado del año 2002. ¿Quiénes estuvieron al frente del golpe de Estado? ¿Quiénes fueron amnistiados por el presidente Chávez por los actos de violencia del 2002, del 2003, del 2004? Los mismos que hoy atentan contra la vida del presidente Maduro, de los dirigentes de los poderes públicos... ...de la familia presidencial del cuerpo diplomático del alto mando militar en Venezuela. Hay una correlación, una hilaridad histórica que no podemos nosotros dejar pasar. Para un detalle, ya que algunos gobiernos y misiones diplomáticas... ...permanentemente andan inmiscuyéndose, interviniendo en los asuntos internos de Venezuela. Incluso comunicados que han sacado algunos gobiernos. ...bastante ambiguos, muy pocos, pero muy ambiguos. Donde ni siquiera condenan el atentado, el magnicidio frustrado. Sino los hechos de violencia que ocurrieron ayer. Y luego incluso hablan de la famosa expresión esta, absolutamente falsa, la liberación de los presos políticos. Bueno, uno, al menos uno, de los autores materiales y seguramente varios autores intelectuales del atentado de ayer... ...es uno de los detenidos en el año 2014 por violencia política... ...que se le otorgó un beneficio procesal y que, nada más y nada menos, es uno de los protagonistas del atentado el día de ayer. Por eso decía el ministro Reverol, recordando al libertador Simón Bolívar... ...es bueno que les vamos a hacer llegar los documentos fundamentales del libertador... ...si no los tienen, el manifiesto de Cartagena, después de la pérdida de la Primera República... ...a cada traición, luego procedía un perdón y a cada perdón una traición. Fueron dos drones, como ustedes ya se han informado, con carga explosiva tipo C4. Son drones, yo no sé si tenemos la imagen, de este tipo de drone, DJIM-600. Son utilizados para poder soportar cargas, incluso de cámaras cinematográficas... ...de una determinada dimensión, para poder llevar peso, pero a la vez ser muy versátiles... ...y poder hacer maniobras ligeras en el aire y cumplir con los objetivos de una grabación... ...de un video, de una filmación cinematográfica de alto nivel. Afortunadamente, nuestra Guardia de Honor Presidencial, que hay que hacerle un reconocimiento especial... ...por la reacción oportuna, quienes estuvieron allí, ahí tienen la imagen de este tipo de aeronaves no tripuladas... ...que así como se utilizan para la filmación, se pueden utilizar para asesinar... ...para matar, como trataron de hacerlo el día de ayer. Y como la tecnología va avanzando, y esto, no estos, pero los drones... ...es lo que utilizan los ejércitos imperiales para bombardear a los pueblos hoy en día. En este sentido, insistimos, esas aeronaves tripuladas, afortunadamente, la Guardia de Honor Presidencial... ...que tuvo una reacción inmediata, pero también preventiva, ya que al activar los inhibidores de señales... ...el control a distancia de estas aeronaves falló. Y no lograron llegar a ser el objetivo planificado, sino que se desorientaron... ...y afortunadamente la explosión se produjo a varios metros de la tribuna presidencial. Y luego un segundo drone, que llevaba más carga inclusive, que colapsó por el peso, por la condición climatológica... ...el día ya las investigaciones irán indicando, y también por los inhibidores... ...y cayó en la planta baja, en el piso uno de un edificio, ocasionando daños materiales importantes... ...y los siete efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Tres de ellos, aún en pronóstico reservado de salud, y los otros cuatro en una condición estable hasta el momento. Pero la idea era esa. Según lo que ya las investigaciones han arrojado... ...uno de los drones debería prácticamente colapsar, caer sobre la tribuna presidencial... ...y otro atacar de frente a la tribuna presidencial. Hay una información incluso interna de estos aparatos, ya se harán los detalles de las investigaciones... ...el tipo de chip que utilizaba, la compañía, de qué país era ese chip. Todo esto irá dando resultados. Hay seis detenidos, directamente involucrados con los hechos. Uno de ellos estuvo involucrado en el asalto a la unidad blindada hace un año. La unidad del fuerte Paramacay, que como ustedes recordarán, una célula terrorista... ...defendida por algunos medios de comunicación... ...y que también tenía planes de asesinar públicos al presidente de la República... ...de ocasionar conmoción nacional por distintas vías. Asaltaron fuertes militares, se llevaron las armas para utilizarlas después en eventos de este tipo. Cuando esa célula fue desmantelada, después de horas de negociación y de un inevitable enfrentamiento... ...algunos gobiernos se solidarizaron con los terroristas. Y algunos presidentes incluso han dicho que fue una ejecución extrajudicial. Fíjense ustedes las consecuencias. Los que sobrevivieron de esa célula han tratado de asesinar... ...no sólo al presidente de la República, su familia, sino a los presidentes del resto de los poderes públicos. El escenario donde ocurre un acto militar. Los 81 años de la Guardia Nacional, de la Guardia Nacional Bolivariana hoy. No es casual. Se trata entonces de generar la impresión de fracturas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...de intentos de golpe de Estado. Fíjense ustedes lo planificado que fue este evento. Y la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Quiénes sino la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana? ¿Quiénes sino ellos dieron la cara hace un año para contener la violencia desbordada, terrorista... ...de los grupos de la derecha venezolana financiada por la derecha internacional... ...en las calles de las principales ciudades del país? Violencia muy poco cuestionada también por algunos gobiernos. Siempre bajo el argumento de que era el gobierno el que reprimía, etcétera. Ustedes lo recuerdan. El mismo patrón que han repetido en la hermana Nicaragua. Hoy, aquí está su respetada embajadora. El mismo patrón que han repetido. Vean ustedes los titulares de prensa. Vean ustedes la manipulación mediática. Se repitió el patrón y lo pueden repetir en otro país. Con signo progresista en la región. Y yo creo que ya no hay duda de que se trata de un patrón. No hay duda del origen de ese patrón. Y no hay duda de las intenciones de ese modus operandi en la región. También varios hoteles. En varios hoteles de la ciudad se han hecho allanamientos. Y hay información, hay evidencias para la investigación que van en la dirección de aclarar por completo la autoría. No solo material, sino intelectual de estos elementos. Ustedes recordarán que en Miami, aquí si no me equivoco está el encargado de negocios de los Estados Unidos, señor Story. En Miami se refugian terroristas venezolanos. En la Florida dicen que sesiona un paratribunal desestabilizador y legítimo. Como sesiona también dicen, no dicen, no. Sesiona en el Congreso de Colombia, en la República de Colombia, en Bogotá. Allí, en el Congreso de Colombia, sesiona el supuesto tribunal de justicia espurio en el exilio. Ahí vamos a dudar entonces de dónde vienen las amenazas desde el exterior. El presidente Maduro ayer le pedía al gobierno de Estados Unidos y al presidente Trump que colabore. Ya que una de las líneas fundamentales del gobierno de Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de terrorismo. Desde hace por lo menos cuatro años, desde las guarimbas del año 2014, por lo menos. Pero también en el 2013 hubo guarimbas, recordemos, cuando se desconoció la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro. Ojalá que haya colaboración, cooperación entonces, de las autoridades norteamericanas y que sus organismos de seguridad, que cuando quieren son muy efectivos, puedan poner tras las rejas a los responsables que estén refugiados en la Florida de estos hechos en Venezuela. Además, ustedes han visto que hay una reivindicación. Porque primero comenzaron las matrices del autoatentado, de que era un circo, de todo esto. Ustedes bien lo conocen. Y luego, grupos de la ultra y extrema derecha. Y desde Miami se leyó un comunicado. Una persona que es prófuga de la justicia, vinculada con militares golpistas desde el golpe de Estado del año 2002 y que vive refugiada en los Estados Unidos, leyó un comunicado de supuestos militares. Un comunicado como si la operación hubiese sido exitosa. Se parecía a los videos aquellos que grabaron los militares en el año 2002, previo a los muertos, previo a los hechos, diciendo que hubo muertos, diciendo que habían depuesto al presidente Hugo Chávez en aquel momento por tales y tales razones. Es el formato. De manera que no hay duda. No hay duda del origen. No hay duda de estas relaciones carnales que hay de ese eje Miami, Bogotá, Caracas, en este sentido. Pero veíamos hace pocos días, un par de días, creo que esa imagen sí la tenemos, el presidente de Colombia saliente, Juan Manuel Santos, donde decía que la caída del régimen de Hugo Chávez la veía cerca. Veo cerca la caída de Maduro en Venezuela. Y después más en la entrevista, si ustedes la escuchan, dice, ojalá esto ocurriera mañana mismo, hace un par de días. Y el último tuit, durante los acontecimientos de ayer, el atentado, el tuit que tenía el presidente Santos más reciente, se refería a la revolución bolivariana, en la obsesión contra la revolución bolivariana. Además, una manifestación de intolerancia política de algunos países de la región, ustedes saben a quiénes me refiero, los países que se han reunido en el cártel o grupo de Lima, de Washington, como quieran llamarlo, intolerancia política. Muy distinta a la tolerancia que reinó en este continente, hace apenas 5, 6, 7, 10 años, cuando se creó la UNASUR, cuando se creó la CELAC, donde los gobiernos que no eran progresistas, y que en aquel momento eran minorías, eran respetados. Incluso, se entregaban una presidencia protémpore de un gobierno progresista, un gobierno de derecha, sin más que amabilidad, cordialidad y trabajo en conjunto. Si queremos buscar declaraciones del presidente Santos, del expresidente Uribe, de todos los actores políticos de la derecha colombiana, podemos publicar tomos y tomos y horas y horas de grabación. Venezuela fue el tema, el tema de la campaña electoral reciente en Colombia. No fue su guerra interna, no fueron sus casi 300 mil muertos, no fueron los, no sé cuántos asesinados, habrán ya líderes sociales apenas este año. ¿Cuántos? Más de 300 ya este año. No, fue Venezuela. Una obsesión. Y miren que hace 8 años, cuando el presidente Uribe estaba en esta misma transición para entregarle el poder al nuevo presidente, estuvimos al borde de ir a una confrontación, a una guerra con Colombia. El presidente Uribe amenazó con incursionar en territorio venezolano, movilizó tropas y el comandante Chávez movilizó también tropas en aquel momento. Y luego el presidente Uribe dijo que no había cumplido con su objetivo porque no le había dado tiempo. A lo cual el presidente Chávez le contestó, no voy a repetir yo las palabras que utilizó, pero le dijo, no es tiempo lo que le faltó a Uribe, le faltaron testículos. Y bueno, es una obsesión. Y el presidente Maduro, cuando ayer señalaba el origen de esta agresión, la vertiente internacional de esta agresión, es correcta. Ahí está, ¿dónde está el dictador que estuvo 47 horas en el poder en Venezuela eliminando todos los poderes públicos? ¿Dónde está refugiado y dando clase? En Colombia. ¿Dónde vive un señor que fue presidente de la Asamblea Nacional el año pasado y que anda pidiendo sanciones contra su país? ¿Quiere que el pueblo se muera de mengua y de hambre por las sanciones de los Estados Unidos? ¿Dónde vive él? ¿Dónde está ese supuesto tribunal? ¿Dónde está ese supuesto tribunal allí? ¿La señora delincuente que fue fiscal penosamente de nuestro país? ¿Dónde está casi permanentemente? ¿No hay entonces una conspiración contra Venezuela desde Colombia? ¿La estamos inventando nosotros? ¿O es más que evidente que la hay? Es importante que hagamos la reflexión. Se ha llegado a un extremo, el de ayer. Ustedes han visto la reacción del presidente Nicolás Maduro. ¿Hay algún video por acá? Sí, por favor, conloquen el video del momento trágico. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Y necesitamos... Y necesitamos... Están viendo allí como el presidente Maduro a pesar de la explosión fuerte de que sintieron la onda expansiva incluso pretendía seguirle hablando al pueblo. Y hay audios del presidente Maduro diciendo que no, que hay que explicarle al pueblo. Esa fue una segunda explosión cerca de los familiares de los guardias nacionales que estaban presentes en la actividad, en formación unos, en las tribunas otros y donde tuvieron que romper filas ante la explosión que fue la que generó los heridos. Hay alguna prensa española que dice que no, que fue una bombona de gas que explotó en un apartamento. En la manía de subestimar la verdad en Venezuela. Tenemos las pruebas y el presidente Nicolás Maduro lo decía ayer y ya basta de perdones de terroristas. Y por favor, no abogen por perdonar terroristas. Porque ustedes no lo harían. Y el presidente Maduro bastante flexible ha sido. Y el precomandante Chávez bastante flexible fue. Esto tiene antecedentes. Quizá algunos de ustedes no conocen el antecedente del año 2004. Cuando más de 60 paramilitares colombianos fueron detenidos en un autobús con prendas militares venezolanas con uniforme del ejército venezolano dirigiéndose al Palacio de Miraflores con armas para generar una conmoción ahí también. Confesaron ellos, confesaron quienes los entrenaron huyeron algunos y están en Miami y luego el comandante Chávez fue tan magnánimo que creo que un año después decidió regresar a esos muchachos porque eran jóvenes que habían sido entrenados y pagados como mercenarios para llevar a cabo esa operación por paramilitares colombianos decidió reenviarlos de regreso a Colombia. Esto tiene antecedentes demasiados antecedentes como para dudar en este en este momento. Es importante por favor yo les pido que así se informe lo de ayer fue un en términos legales magnicidio en grado de frustración magnicidio saben ustedes no solo se refiere al jefe de estado que era lo más grave que podía ocurrir sino a los jefes de los poderes públicos al gabinete ministerial al alto mando militar los que ocupan los altos cargos de un país y al mismo tiempo fue un homicidio casi que un genocidio frustrado porque esos drones han podido matar a cientos no solo los militares en formación efectivos de la guardia digna guardia nacional bolivariana sino también sus familiares que estaban allí presentes los trabajadores de la prensa quienes grabaron estas imágenes de las agencias internacionales de los medios nacionales han podido también ayer perder su vida una cosa verdaderamente grave que quizás aún no tenemos la dimensión de la gravedad de lo que ocurrió pero saben que es más grave todavía lo que hubiese ocurrido si hubiese tenido éxito este plan terrorista perverso macabro que estaría ocurriendo en Venezuela que es lo que quieren los terroristas los golpistas que ocurre en Venezuela el caos la muerte la sangre la destrucción eso es lo que se quiere y sin embargo algunos gobiernos hacen silencio y otros solo condenan los hechos de violencia el día de ayer y que hay que buscar salidas pacíficas etcétera creemos que hay que tomarse en serio sabemos que la mayoría de los gobiernos del mundo quieren ayudar a Venezuela hemos recibido las muestras de solidaridad de jefes de estado y de gobierno de Asia de América Latina de África algunos de Europa partidos de gobierno de Europa también se han manifestado en contra muchos partidos progresistas y de izquierda como es natural en el caso de una revolución socialista como la bolivariana pero yo creo que hay que cambiar el enfoque quienes tenían dudas se lo digo mucho acá las delegaciones de la Unión Europea de Estados Unidos de Canadá no la de la Unión Europea en particular sino los estados miembros de la Unión Europea quienes tenían dudas de que hay un plan de conspiración para derrocar al gobierno constitucional en Venezuela por la vía de la fuerza aquí está otra muestra más creemos que esta es más que irrefutable y sin embargo el gobierno de Estados Unidos ha dicho que mantiene sobre la mesa todas las opciones incluyendo la intervención militar ojalá haya una reflexión de quienes gobiernan en los Estados Unidos al respecto ojalá se puedan abrir canales de cooperación policial para resolver estos hechos ojalá se puedan abrir canales de diálogo con los gobiernos no vaya a ser y lo digo con ironía lo adelanto pero no sorprendería porque lo hemos visto ocurrir que el día de mañana sancionen a los policías y a los militares que hoy están investigando y resolviendo este caso legalmente y acusen de santos a quienes cometieron los hechos así como han sancionado a quienes fueron a elecciones democráticas para impedir para neutralizar la violencia hace un año han sancionado a quienes fueron elegidos por el pueblo han sancionado a quienes organizaron esas elecciones es la cosa más insólita sancionan a veces porque tienen programas de televisión a Diosdado Cabello por ejemplo pero por el mero hecho de organizar unas elecciones de convocar a un pueblo de ser elegido entonces como es el mundo al revés yo les pido mucha seriedad y mucho rigor en nombre del pueblo de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro y por favor informen a sus gobiernos y a sus cancillerías la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela ayer muchos de ustedes han podido perder la vida en la avenida Bolívar esto no es cuento ni es chiste esto va en serio y nosotros el gobierno revolucionario no quiere una guerra en Venezuela gracias a la revolución bolivariana contuvimos a los demonios del neoliberalismo que tenían a Venezuela al borde de una guerra civil hace 20 años 19 años logramos que esa riqueza nacional se distribuyera entre los más pobres comenzamos a saldar la inmensa deuda social acumulada durante decenas de años logramos que el pueblo despertara y se organizara con un proyecto de país y ese pueblo que está allí saben bien ustedes daría la vida por la revolución bolivariana y quienes apuestan por una guerra civil en Venezuela y quienes apoyan desde fuera una guerra civil en Venezuela y quienes lo hacen tal vez inconscientemente con sus posiciones políticas sobre los acontecimientos en Venezuela les pedimos reflexión nosotros no vamos a cesar el presidente Nicolás Maduro no descansará ni un segundo para evitar una confrontación de pueblo contra pueblo en Venezuela que parece ser lo que están patrocinando queremos también y le rogamos recordar que con este evento de ayer con las guarimbas del año pasado terroristas ¿cuál era el objetivo de las guarimbas? yo les pregunto porque como algunos las condenaron desde el primer día pero otros nunca las condenaron y más bien responsabilizaron al gobierno ¿qué quería ese movimiento si no derrocar al gobierno constitucional en Venezuela? ¿qué querían si no generar una guerra entre venezolanos? ¿por qué no fueron ¿por qué no fuese el liderazgo a la Asamblea Nacional Constituyente a medirse en las elecciones? ¿por qué se retiraron de las elecciones para la alcaldía muchos de esos partidos cuando habían participado en las elecciones para las gobernaciones y habían sido derrotados? ¿por qué no firmaron el acuerdo de Santo Domingo en febrero de este año cuando allí se había logrado después de muchas jornadas de conversación inagotables en República Dominicana habíamos logrado un acuerdo entre las partes? ¿por qué no participaron en la elección presidencial? es tan evidente pero tan evidente que a veces causa indignación las lecturas que le dan desde algunos países en Venezuela y además todo esto hay que decirlo ocurre cuando estamos a las puertas de la recuperación económica de Venezuela la agresión económica contra Venezuela ha sido atroz ha sido cruel las medidas coercitivas unilaterales que desde los Estados Unidos se ha impuesto contra nuestra industria fundamental contra PDVSA contra nuestra riqueza nacional y nuestro sistema financiero el bloqueo que hay la persecución que hay contra las finanzas venezolanas la imposibilidad que hay para lograr financiamiento afuera ha sido realmente cruel contra el pueblo venezolano y en esa circunstancia de dificultad el presidente Maduro y su equipo económico le han presentado un plan de recuperación y prosperidad al país y han decidido tomar decisiones históricas que rompen paradigmas en cuanto a los patrones en cuanto a los anclajes de las monedas y que tienden a independizar a Venezuela y a desengancharla del sistema que a su vez la está bloqueando y sancionando saben ustedes la agresión que hay contra la moneda venezolana una vez más desde Miami desde Estados Unidos con las páginas web antes era solo una o después se diversificaron o desde Cúcuta Colombia con el doble cambio que hay entre el peso y el bolívar y el carrusel que generan introduciendo esos recursos luego en el mercado ilegal venezolano haciendo transacciones absolutamente ilegales y generando riqueza ficticia saben ustedes el daño que le ha hecho a la economía eso creo que es importante que lo estudiemos y podemos nosotros ponemos a disposición a los expertos en economía para que si ustedes tienen alguna duda puedan despejarla si tienen alguna incógnita puedan despejarla al respecto insistimos una vez más comandante Hugo Chávez después del golpe de Estado en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores regresó con un crucifijo regresó incluso pidiendo perdón y dispuesto a rectificar rectificar si había cometido algún error y la oposición lo que hizo fue de un golpe de Estado en abril a un golpe de Estado en diciembre del año 2002 y luego en el año 2004 igual el terrorismo como la guarimba en la calle y el referendo que ratificó al comandante Chávez en 2004 la oposición venezolana y algunos gobiernos lo que dijeron fue fue fraude sin la menor prueba en un resultado que fue 40-60 60-40 y luego se retira a la oposición de unas elecciones en 2005 parlamentarias y que fue la reacción de muchos países en Occidente responsabilizar al Consejo Nacional Electoral responsabilizar al gobierno bolivariano que quería cometer fraude y luego en 2007 también hubo violencia en las calles de Venezuela esto es ya un patrón que se repite como en su momento lo bautizó el ex vicepresidente ex canciller José Vicente Rangel es un golpe de Estado continuado y véanse yo les ruego pedagógicamente que entren en la lógica de ir atando cabos que no son tan difíciles de atar que están casi que uno al lado del otro para que lo puedan atar de manera simple para que puedan ustedes construir desde sus propios equipos de análisis la realidad de Venezuela sin nosotros no estamos aquí menospreciando subestimando cualquier error que hayamos podido cometer este es un gobierno como cualquier gobierno este es un país como cualquier país que tiene problemas problemas en su economía que estamos en una crisis y a partir de esa crisis vamos a generar una respuesta pero hoy vuelvo aquí con la introducción que les decíamos justo cuando estamos a días porque el 20 de agosto viene un punto de inflexión importantísimo en el proceso económico venezolano en los últimos años se genera este intento de magnicidio del día de ayer y en la medida en que la economía se vaya recuperando más peligrosos se pondrán los enemigos de la revolución bolivariana en Venezuela en Colombia en Estados Unidos y donde se encuentren eso queremos nosotros de una vez dejarlo claro si nosotros vimos ayer un capítulo frustrado fracasado pero puede haber más capítulos y fracasarán y serán frustrados pero los habrá y queremos que ustedes manejen la información correcta y que informen de manera correcta recientemente se publicaba así como esta señora prófuga de la justicia que tiene un título de periodista ayer leí el comunicado desde Estados Unidos de los supuestos militares involucrados en este magnicidio frustrado recientemente Bloomberg no era venezolana de televisión y la agencia venezolana de noticias Bloomberg también daba información sobre los planes de golpe de estado de este mismo año que fueron frustrados también por los mecanismos de inteligencia y contra inteligencia del gobierno bolivariano con nombres con apellido como también Associated Press dio la información de la reunión previa si no me equivoco fue el 7 de agosto del año pasado el día antes al cual el presidente Donald Trump amenazara nuestro país como una opción militar y no fue no es inteligencia venezolana señor encargado de negocios no fue Associated Press que dijo que el presidente Donald Trump había interpelado a su alto mando militar sus asesores de seguridad y militares preguntándoles por qué no invadían Venezuela si es tan fácil invadirle y tuvieron ellos que convencerlo ojalá que el presidente Trump haya podido transitar por un proceso de reflexión como lo ha hecho también en otros casos ojalá nosotros queremos que sea así porque esta nuestra diplomacia es la diplomacia bolivariana de paz diálogo respeto respeto mutuo con todos los estados del mundo y todos los organismos internacionales respetando nuestra soberanía respetando nuestros asuntos internos cooperando respetando la igualdad entre los estados de eso se trata la diplomacia bolivariana de paz de la solidaridad del encuentro de la construcción de la paz colectiva del fortalecimiento del multilateralismo de eso se trata la diplomacia bolivariana de paz ayer el presidente también decía porque si ustedes preguntan en Colombia o incluso en México o en el propio Estados Unidos y los magnicidios bueno desde Lincoln en adelante y en otros países quizá no matan a los presidentes porque representan a la burguesía que es la que organiza ese tipo de actos pero si matan a los candidatos presidenciales cuando tienen un signo progresista y algunos casos como 1948 Gaitán desata una guerra de años y de años y de años pero en Venezuela no hacía muchos años ayer el presidente Maduro hacía referencia que por cierto aquel fue un atentado organizado por fuerza de inteligencia extranjera desde otro país el atentado contra Rómulo Betancur no fue un fenómeno venezolano como no es un fenómeno venezolano las técnicas y expresiones paramilitares que se que se importaron a partir de la falsa desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia creo que hay un video si no me equivoco que yo no quiero dejar porque hay que hay pruebas de ese ayer 4 de agosto el presidente expresidente bueno creo yo que es presidente no sé si el el nuevo presidente de Colombia sea verdaderamente presidente pero el señor Álvaro Uribe Vélez pues él está diciendo allí en inglés como muchos de ustedes habrán entendido eso es una reunión con empresarios estadounidenses el día de ayer pero también parece que lo repitió con los congresistas estadounidenses que están visitando Colombia porque están en las vísperas de la toma de posesión del cambio de mando del gobierno colombiano que se celebra el día de una de la más destacada de las batallas del libertador Simón Bolívar porque fue la primera que libertó a país alguno que fue la nueva Granada que fue en 1819 en Boyacá y allí dice el señor Uribe que él ha dicho primero dice públicamente después dice que no que lo ha dicho privado en que los soldados de Venezuela deben remover es lo que él dice a su gobierno no para instaurar una dictadura militar sino para una transición rápida y el Santos el presidente Santos hace dos días decía veo la salida veo caer el régimen la dictadura de Venezuela en muy poco tiempo y después dice ojalá sea mañana y se da el golpe de estado el atentado del día de ayer y detrás de ese atentado ellos promoviendo un golpe de estado es como muy fácil de hilar yo creo que hasta un estudiante quizá de sexto grado nuestros hijos de 10 años 12 años pudiesen llegar a una conclusión como que hay una relación directa entre los voceros colombianos y lo que ocurre en Venezuela la violencia política que se ha generado los intentos por derrocar al gobierno y el golpe de estado continuado contra el presidente Nicolás Maduro no queremos extender mucho más esto pero esto es además un golpe una cachetada una bofetada contra el proceso de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha sostenido desde el año 2014 sin levantarse de la mesa de diálogo la delegación venezolana desde el año 2014 recordarán ustedes que fue el 10 de abril amaneció el 11 de abril paradójicamente porque fue en el año 2002 donde esos voceros de la oposición que estaban allí habían estado el 12 de abril del año 2002 en el palacio de Miraflores por aplaudiendo al dictador Carmona y firmando un decreto de abolición de los poderes públicos en Venezuela pero resulta que en el 2014 muchos de ellos no todos pero muchos de ellos volvieron a Miraflores pero esta vez invitados por el presidente Maduro no para dar un golpe de estado sino para el diálogo y amaneció allí y luego esa mesa de diálogo quedó instalada permanentemente y quienes se levantaban eran estos señores que un día se llamaban coordinadora democrática otro día se llaman Muesa de la Unidad Democrática otro día se llaman Frente Amplio no sé qué cosa y tal y van cambiando el nombre permanentemente los llamados al diálogo del presidente Maduro perdimos la cuenta no sé si el ministro de comunicación la tendrá cientos cientos de llamados al diálogo públicos y en privado muchos más porque él también se ha dirigido ha hablado ha mandado emisarios a pedir diálogo a pedir conversación a pedir paz para Venezuela en el 2016 el mismo presidente Maduro encabezó la instalación de una mesa de diálogo donde facilitaba el expresidente Zapatero algunos expresidentes de la región el Vaticano incluso estaba allí presente y al final de unos acuerdos que se leyeron en conjunto el primero de ellos lo incumple la derecha venezolana pero responsabilizan al presidente Nicolás Maduro y el presidente Maduro y su delegación sentados en la mesa esperando que al frente se siente la delegación de la oposición venezolana y luego por fin se sentaron después del terrorismo después de los ciento cuarenta y tantos lamentables decesos en las acciones terroristas de la derecha el año pasado después de toda la presión internacional con las sanciones y el bloqueo estadounidense contra nuestra economía allí después de la derrota en las elecciones de gobernadores se sentó la oposición ¿para qué? para levantarse entonces en febrero para lograr los acuerdos porque sí se lograron ustedes recordarán si no me equivoco creo que fue el 7 de febrero ahí estaba en Santo Domingo en el hotel donde se dieron las discusiones ahí estaban las cámaras de televisión estaban los los acuerdos escritos para que además varias copias para que constaran para que se quedaran con una también los facilitadores estaba el protocolo estaba el presidente de República Dominicana Danilo Medina estaba el expresidente Zapatero de acuerdo con el secretario en Bogotá en Bogotá fíjense como desea el momento en el lenguaje jurídico como parte de las dudas nosotros lo que le rogamos miren cuando nosotros hemos ido por el mundo y hemos hablado con nuestros homólogos homólogas que no coinciden con nosotros hemos tenido la oportunidad de sentarnos con voceros del gobierno de Estados Unidos con senadores del gobierno de Estados Unidos del Estado del Senado pues de los Estados Unidos cuando nos hemos sentado con la alta representante para la política exterior de la Unión Europea le hemos dicho no se erijan en tribunales no juzguen sin tener los elementos los elementos probatorios son estos escuchen a las partes al menos denos el derecho a la defensa y en todo caso no nos importa lo que ustedes piensen y decidan porque Venezuela es de los venezolanos y las venezolanas y solo nos interesa la opinión de nuestro pueblo ¿cuántos gobiernos que están aquí aplaudieron reconocieron y felicitaron al presidente Nicolás Maduro y les agradecemos y lo hicieron rápidamente lo hicieron pero ¿y cuántos nos desconocieron el proceso electoral? no sé bajo qué bajo qué argumento el presidente Nicolás Maduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro el año que viene en esta fecha será el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y lo será por seis años más por lo menos si es que el pueblo no decide reelegirlo posteriormente de manera que exigimos respeto por nuestras autoridades por nuestro gobierno por nuestro presidente y esta reunión es para que ustedes le transmitan a sus gobiernos a sus cancillerías a las sedes matrices de los organismos internacionales la verdad sobre lo ocurrido ayer en la avenida Bolívar de Caracas para que vayan deconstruyan la historia mediática que han impuesto incluso sobre sus funcionarios en las cancillerías y en los gobiernos deconstruyanla destruyanla y traten de construirla con nuestros elementos también incluyen allí los elementos de la oposición de las posiciones de los gobiernos que estamos señalando metan todos todos esos elementos de una manera rigurosa ordenada para que vean como la verdad se va a imponer y para que vean como la verdad es que tenemos un gobierno constitucional recientemente reelegido un presidente recientemente reelegido que lo único que exige al mundo es respeto para poder cooperar para poder trabajar en conjunto para fomentar la paz ya basta de intolerancia política ya basta de grupos que se organizen para aislar para presionar para juzgar hoy lo hicieron ayer lo hicieron con Venezuela hoy lo hacen con Nicaragua mañana con quien lo van a hacer ya basta de que el imperialismo actúe presidente Evo Morales una vez repitió un viejo dicho norteamericano en los Estados Unidos no ha habido un golpe de Estado porque no hay una embajada de los Estados Unidos en Washington y nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos respeto dialoguemos busquemos los canales de diálogo pero así no como lo han hecho no como lo han hecho no bueno quiero hemos sido un poco extensos de corazón lo que queremos es dar la información fidedigna con el mayor respeto por todos los gobiernos aquí representados de América Latina de América del Norte de África de Europa de Asia de Oceanía a todos nuestro respeto nosotros respetamos a todos los gobiernos del mundo y queremos construir con ustedes las mejores relaciones de cooperación de paz de construcción colectiva de la paz presidente Nicolás Maduro es un hombre de paz ustedes vieron su reacción ayer yo creo que calificarla porque se han visto en otras partes del mundo imágenes de atentados y como reaccionan los objetivos de los atentados presidente Nicolás Maduro ayer pretendía seguir dirigiéndose a su pueblo pretendía explicarle al pueblo lo que estaba ocurriendo se sujetaba del micrófono para que no se lo llevaran al final tuvo que aceptar el protocolo de seguridad por la seguridad no solo de él insisto las consecuencias de que hubiesen ayer tenido éxito esos ataques podrían sumir a Venezuela en la más terrible de las guerras de los conflictos y eso en eso hubiese habido corresponsabilidad no solo de los factores internos sino de factores internacionales reencaucemonos y construyamos la paz en conjunto para este mundo que tanto la necesita muchas gracias muy buenas tardes gracias por venir escuchamos palabras del canciller de la república bolivariana de Venezuela quien ha sostenido esta reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país estamos hablando de 57 representaciones diplomáticas en total y 10 organizaciones internacionales que también han estado presentes el día de hoy en la Casa Amarilla él explicaba las razones de lo ocurrido el día de ayer en este atentado en contra del presidente de la república Nicolás Maduro Moros y también explicaba que tiene que ver dentro de este lamentable suceso lo que es el eje Caracas Bogotá Miami en donde también decía que tiene que haber una responsabilidad importante por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en lo que a respeto se refiere en relación a la soberanía nacional y por supuesto la culpabilidad según lo expresado por el canciller y también el día de ayer por el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro por parte del presidente Santos y también el propósito del gobierno neogranadino por socavar la paz y la tranquilidad en la república bolivariana de Venezuela las pruebas que fueron mostradas también el día de hoy ante el cuerpo diplomático y que el objetivo es que se haga llegar esta información más allá de nuestras fronteras para que se conozca la realidad de lo ocurrido en la avenida Bolívar de Caracas con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios adelante completamente en vivo nuestro compañero Carlos Rebet de Casa Amarilla todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestra república acudió a la cita en la Casa Amarilla en la sede de la Cancillería ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arriaza Monserrat frases estratégicas desde el punto de vista de lo que es la importancia la relevancia muchos de los que están ahí en esa reunión pudieron ser víctimas el día de ayer porque acompañaban como miembros de ese cuerpo diplomático acreditado un evento de característica de mucha importancia 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana y ante las tesis que ya se anteponen algunas mediáticas internacionales corporaciones que siempre han mentido alrededor de lo que ocurre en Venezuela le pidió de corazón llevar con toda la humanidad deslastrándose de cualquier vínculo político de ideología porque se trata de vidas se trata de seres humanos y no se es de jugar lo que significa un magnicidio en grado de frustración porque así debe calificarse como ya todas las experticias y él mostraba inclusive todo lo que han sido las imágenes recabadas en el momento y enaltecía la labor del anillo de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana de la Guardia de Honor Presidencial y de todos los integrantes del alto mando militar allí presentes decía también que no era un atentado contra el jefe de Estado era un atentado contra todo un pueblo que el 20 de mayo eligió a Nicolás Maduro como presidente para su segundo periodo 2019-2025 durante su locución él hizo reflexión a lo que había anunciado el día de ayer el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros culpabilizando directamente al actual presidente hasta el 7 de agosto de Colombia Juan Manuel Santos y a la oligarquía colombiana que ha odiado desde siempre a lo que es el movimiento social y la revolución bolivariana y chavista y el expresidente Álvaro Uribe dijo que tuvo una reunión con empresarios norteamericanos mostró un video al cuerpo diplomático para la reflexión una prueba más de lo que ha sido la conspiración que ha desembocado en este magnicidio en grado de frustración vamos a ver en esa reunión lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez algunos pensamos que es necesario que las fuerzas armadas de Venezuela en lugar de seguir asesinando al pueblo de Venezuela le exijan al tirano hacerse a un lado fue el video que mostró el canciller Jorge Arriaza Monserrat al cuerpo diplomático donde se comprueba una vez más que la conspiración de la oligarquía colombiana ha trascendido ha mutado no solamente es el tráfico y el contrabando de extracción en nuestra frontera en Apure en Táchira en Zulia sino también que ha trascendido ahora en su desespero recordemos que lo decía el jefe de estado el día de ayer el próximo 7 de este mes de agosto entrega la presidencia a Juan Manuel Santos y no puede irse sin echarle una broma a Venezuela palabras textuales del jefe de estado venezolano y sobre esto les contamos que tras salir ileso de este atentado terrorista el jefe de estado venezolano responsabilizó directamente al gobierno de Colombia a su oligarquía del magnicidio allí se fraguó toda esta conspiración que arrancó con los ataques a los servicios públicos precisamente este ataque se produjo pocos días después de que el mandatario saliente colombiano Juan Manuel Santos que le va a entregar próximamente Iván Duque el 7 de este mes ante ello va a asegurar a la agencia francesa AFP que la caída del jefe de estado venezolano iba a ocurrir muy pronto esto fue lo que dijo vamos a verlo el presidente saliente de Colombia Juan Manuel Santos cree que la caída del régimen de Nicolás Maduro sucederá pronto a ocho días de dejar el poder Santos consideró que lo mejor que podría pasarles a Venezuela y a Colombia que comparten una frontera de dos mil doscientos kilómetros es que Maduro caiga ojalá de forma pacífica la veo cerca un país con la inflación que tiene Venezuela dicen que un millón por ciento del fondo monetario que va a llegar a eso ese régimen se tiene que desmoronar hay que recordar precisamente que se ha puesto rotundamente a las políticas de inclusión del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros a todas las políticas que se ha emprendido para la satisfacción del pueblo colombiano en auxilio a lo que son las políticas neoliberales que se aplica en ese país y en su desespero antes de entregar según lo que ha dicho el jefe de estado venezolano con la intervención de quienes pagan quienes le dan el financiamiento al gobierno colombiano que proviene desde los Estados Unidos vamos a ahondar más sobre este tema y para ello nos vamos a la pantalla interactiva aquí hay una publicación del actual vicepresidente ejecutiva de la república Delcy Rodríguez Gómez que dice lo siguiente visiones premonitorias de Juan Manuel Santos sus sistemáticas agresiones contra el pueblo de Venezuela sus ataques personales contra el presidente Nicolás Maduro el resguardo que brinda a los paramilitares y bandas criminales para atacar nuestra economía y su odio santanderista son inocultables y adjunta exactamente esta publicación veo cerca la caída del régimen de Maduro de Venezuela esto lo dice Santos en esta publicación adjunta la siguiente fotografía una nota de prensa en la cual en una de las últimas entrevistas que se realizó el presidente saliente colombiano decía que veía muy cerca la salida del presidente Maduro y es por ello que se ha culpado directamente por no solamente el tratamiento hostil de manera diplomática poco visto desde el punto de vista del desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambas naciones sino también como se ha unido a diferentes voceros internacionales que de manera de pitonizos han tratado de decir que en este mismo mes de agosto que antes de que concluya el año 2018 va a desembocar hechos violentos para acabar con la democracia y con la revolución bolivariana es por ello que están las investigaciones ya dadas para dar a conocer no solamente los autores intelectuales materiales sino toda esta red que ha conspirado para un magnicidio en grado de frustración vamos a seguir andando en esta materia bien temprano la fuerza armada nacional bolivariana conjunta una rueda de prensa rechazó el intento de magnicidio al jefe de estado venezolano Javier Nichirino estuvo presente en la sede del ministerio de la defensa en fuerte tiuna y vamos a conectarle de inmediato para que nos cuente lo que allí se vivió adelante Javi si muy buenas tardes el día de hoy el estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana emitió un comunicado para pronunciarse en rechazo al intento de magnicidio contra el presidente de la república Nicolás Maduro Moros hecho sus citados el día de ayer en la avenida Bolívar cuando se realizaba la celebración de los 81 años de la guardia nacional bolivariana han calificado el hecho como peligroso y extremo al tiempo que reiteraron su apoyo al presidente de la república Nicolás Maduro Moros y por la defensa de la nación de inmediato le invitamos a escuchar parte de lo que fue el comunicado que fue leído por el ministro para la defensa Vladimir Padrino López ante el criminal acto de acto terrorista perpetrado contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana la tarde de ayer durante la parada militar con motivo del 81 aniversario de la guardia nacional bolivariana manifestamos al pueblo de Venezuela y al mundo entero el más firme y categórico rechazo a esta cobarde acción que persigue quebrantar la paz y la tranquilidad de la nación este deplorable hecho sin duda alguna constituye un oprobioso intento de magnicidio al presidente y una agresión a la institución castrense y a toda la colectividad por tal razón ratificamos el más absoluto repudio a esta barbarie ratificamos el más absoluto repudio a esta barbarie ejecutada como un paso desesperado que forma parte de los planes desestabilizadores cuyo objetivo es cambiar mediante mecanismos no constitucionales el gobierno legítimamente constituido y electo por voto popular esta es una práctica típica de las oligarquías que históricamente desde que intentaron asesinar al libertador Simón Bolívar han pretendido socavar los intereses de nuestra patria y resulta despreciable que esas oligarquías cuenten hoy con la ayuda de la extrema derecha venezolana junto con los órganos de seguridad del estado conduciremos las investigaciones correspondientes para determinar la autoría de este lamentable evento que hasta el momento ha dejado un saldo de siete efectivos militares heridos incluyendo jóvenes cadetes que cumplían con su deber todos han sido atendidos con prontitud y contarán con el apoyo necesario para su recuperación los principios y valores que nos rigen no serán afectados por canalladas de tal naturaleza y bajo ninguna circunstancia aceptaremos que sea vulnerada la soberanía nacional aceptaremos permaneceremos incólumes y aferrados a las convicciones que nos caracterizan apoyando de manera incondicional y con irrestricta lealtad a nuestro comandante en jefe ningún gobierno que procure instaurarse por vías no democráticas contará con el apoyo de la fuerza armada nacional bolivariana y cualquier grupo que lleve a cabo actos criminales de este tipo recibirá una respuesta contundente de nuestra parte finalmente invitamos al nuevo al noble pueblo venezolano para que unidos como hermanos condenemos la violencia en todas sus formas y encontremos soluciones a los problemas que nos aquejan en el marco de la legalidad y la constitución Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista hasta la victoria siempre nosotros venceremos el ministro para la defensa Vladimir Padrino López también hizo un llamado al pueblo de Venezuela a mantener ese espíritu de fortaleza y unidad nacional para responder a estas acciones violentas que buscan quebrantar la democracia en la nación Javier Nichirinos la noticia gracias Javi por tu reporte y también el mayor general Vladimir Padrino López se refería a los hechos anteriores todo lo que tiene que ver con las guarimbas 2004 2017 el golpe de estado del año 2012 el golpe petrolero el paro que estuvo que sufrir el pueblo venezolano y el comandante supremo Hugo Chávez y que ante ello ha triunfado siempre la paz y la voluntad pacifista y democrática del pueblo de Venezuela y que no van a ser ni la fuerza armada nacional bolivariana ni todos los patriotas los que vayan a ser cómplices de una nueva conspiración en torno a la democracia venezolana durante toda esta jornada dominical se han activado diferentes tribunas antiimperialistas a propósito de lo que ha sido la convocatoria de diferentes inscripciones vehiculares en las plazas bolívar y la concurrencia que ha tenido el pueblo venezolano en las calles desde el día de ayer vámonos al estado miranda y el pueblo ha remetido por completo contra todos aquellos que han perpetrado el maricidio en grado de frustración y han apoyado fielmente lo que es la vocación de seguir por el camino revolucionario del presidente Nicolás Maduro Moros en el lugar de esta hora está nuestra compañera Meisber Patricia Bolívar quien nos cuenta más adelante Meisber Así es buenas tardes para toda la audiencia que a esta hora sintoniza venezolana de televisión nosotros nos encontramos desde la plaza Bolívar de Guarenas porque el día de hoy se ha activado una tribuna antiimperialista en respaldo a la revolución bolivariana y para rechazar el intento de magnicidio suscitado el día de ayer en la ciudad capital contra el presidente de la república Nicolás Maduro pero para conocer más detalles vamos a conversar con el alcalde de Guarenas y también organizador político del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Miranda Luis Figueroa para que nos ofrezca los detalles Para nosotros era necesario dejarle claro al mundo a toda Venezuela que aquí en el territorio en cada una de las plazas Bolívar de toda Venezuela las 335 municipalidades hay un pueblo desplegado nosotros hoy por intermedio de estas tribunas antiimperialistas queremos manifestar nuestra solidaridad con nuestro presidente Nicolás Maduro luego de este atentado pero esencialmente tiene un motivo pedagógico reconocer quien el enemigo ayer nos atacó directamente el imperio por intermedio de sectores políticos nacionales e internacionales que quieren atentar contra la patria el significado de ese atentado de crear condiciones de violencia de odio entre nosotros mismos pero gracias a la providencia y a la fortaleza unitaria de nuestra fuerza armada nacional bolivariana ayer nuestro presidente superó esa prueba nuestro presidente está en plenitud de condiciones y hoy tenemos igualmente a Nicolás Maduro como presidente junto a la fuerza armada nacional bolivariana en pleno control del país nosotros con esta tribuna antiimperialista dejamos claro que el pueblo se mantiene en la calle firme en su emocionalidad de construir gobiernos y de ser poder firme en la intención de defender la revolución y hoy más que nunca nos estamos alineando estamos sumados y apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro presidente presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela presidente obrero y nuestro primer presidente chavista muy bien con nosotros también se encuentra Sebastián Míchel quien es embajador de Bolivia ante Venezuela y nos gustaría saber su posición la posición de su país ante lo suscitado el día de ayer aquí en nuestro país el presidente Morales me ha pedido personalmente que no quede ninguna duda de lo que estamos sintiendo en Bolivia con lo que está pasando en Venezuela nos ha pedido que hagamos voz de que lo que ha vivido ayer es un atentado al pueblo venezolano han intentado quitarle la vida a Nicolás Maduro pero ha sido un atentado contra el pueblo venezolano y no es el primer intento de violencia que se está viendo en Venezuela es un peldaño más en una escalada de violencia que vive Venezuela hace más de dos años porque quien ha querido llenar de luto Venezuela ayer es el mismo sector que está evitando que Venezuela pueda comprar alimentos y medicinas el que ha querido llenar de luto a Venezuela ayer es el mismo sector que está evitando que Venezuela con el fruto de su trabajo pueda mover su dinero en el mundo ese dinero que está siendo bloqueado capturado en bancos es el dinero de los venezolanos es el producto del esfuerzo de los venezolanos me ha pedido el presidente que indique que los pueblos más débiles los que sufrimos más injusticia los que siempre hemos querido ser arrebatados estamos con Venezuela estamos solidarizados con este momento de violencia y estamos convencidos que esta va a cesar y me ha pedido que la mejor forma de enfrentar esto es resistiendo siento valiente siendo dignos que cuando nos quieren apretar el cuello con esa bota abusiva unilateral nosotros apretemos el cuello y resistamos quizá los demás países no podemos entrar con la fuerza que quisiéramos a defender pero nos ha pedido no solamente mi presidente sino muchos embajadores que viven en Venezuela que haga transmisión de esto muchos países estamos solidarizados estamos apoyando el que ha querido llenar de luto ayer no lo va a lograr ese luto hoy día nos querían ver llorando les vamos a responder con fiesta vamos a estar bailando vamos a estar felices vamos a llegar a nuestras casas nos vamos a abrazar con nuestros hijos con nuestras mujeres nos vamos a estar produciendo acerca de más y siempre rebeldes diferentes han nacido más cuando nos matan rebeldes evolucionando aparecen 10 más no nos van a detener vamos a resistir y vamos a resistir contentos con sonrisa bailando cantando como es nuestra característica los sudamericanos en ese segundo tregua que nos dan vamos a estar aplaudiendo silbando cantando componiendo riendo no nos van a ganar al pueblo venezolano me ha pedido el presidente que les diga resistan que los admiramos por dignos y por valientes muchas gracias bien eran palabras del embajador de bolivia ante venezuela sebastián mitchell en esta tribuna antiimperialista en la que ha manifestado su solidaridad con el presidente de la república nicolás maduro también ha calificado lo suscitado el día de ayer como un atentado contra del pueblo venezolano es la información y con ella retornamos el paso a los estudios gracias otra compañera meisber patricia bolívar no solamente en miranda hay tribunas antiimperialistas en todo el territorio nacional el pueblo en esta jornada dominical ha manifestado su apoyo irrestricto al jefe de estado venezolano y su repudio a las acciones violentas suscitadas el día de ayer un magnicidio en grado de frustración nosotros vamos a despedir hasta ahora los 30 minutos en la noticia con la invitación y el compromiso de ver a sus hogares cuando suscite un hecho noticioso nos siguen pasando un feliz domingo en la pantalla la mejor del planeta la vez venezolana de televisión feliz fin de semana ¡Gracias!